40 días por la vida, noviembre 23, día 9. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bendito Señor, dueño de la creación, diste en su primera postura una actitud de oración. Nos unimos a ellos en el mismo gesto de piedad para rogarte por sus vidas. Señor, que tu Espíritu transforme las circunstancias que los amenazan, para que nazcan y puedan así acompañar el gesto orante con palabras, endulzarlo con pensamientos y fortalecerlo con obras conforme a tu plan, para gloria de Dios Padre. Jesús, María y José, les pido por la vida del niño que he adoptado espiritualmente y que está en peligro de ser abortado, que puedan hacer para vivir una vida como hijo de Dios, para amarle y servirle. Señor, también te pido por su mamá y su papá. Dale la fuerza que viene de tu gracia para que puedan transitar estos nueve meses sintiendo tu presencia y amor. Amén. En la novena semana, medirá casi tres centímetros. Los intestinos son ahora más largos y como no tienen mucho lugar en el abdomen del bebé, sobresalen por el cordón umbilical. Sus manitos ya toman su forma y la sitúan a la altura del corazón. Las protuberancias que crecerán hasta formar los genitales del bebé aparecen en este momento, aunque no tan desarrollados como para determinar si es un niño o una niña.